¡Suscríbete al canal! 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 Había pensado en esta noche estar con vos Pero sigo encerrado en mi imaginación Y hay muchas cosas que yo quisiera decir Soy un idiota y no tengo a dónde ir No me deja dormir, no me deja dormir Estar perdido en mi cabeza, no me deja dormir No me deja dormir, no me deja dormir Estar perdido en mi cabeza, no me deja dormir Mi vida es aburrida Yo soy responsable, no distingo los días Porque no tengo planes, la muerte hoy me busca Y yo voy a escaparme, porque mi vida es tuya Y de eso soy culpable Y hoy, yo estoy, sentado en un rincón Buscando algo mejor Salir de este bajón Escapar de esta prisión Y todos miran feo cuando hago lo que quiero Yo me equivoco mucho, la puta con el dedo No importa lo que piensen, todos me chupan huevo No creo en el futuro si no estamos los dos Yo estoy, sentado en un rincón Buscando algo mejor Salir de este bajón Escapar de esta prisión Yo estoy, sentado en un rincón 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 Buscando algo mejor Salir de este bajón Escapar de esta prisión Bueno Yo estoy, sentado en un rincón Yo estoy, sentado en un rincón Y es que en mi soledad Me encuentro una vez más Tratando de olvidar Lo que dejas en mí Paisajes de olvidar El olor no quiero más El frío que dejas Es lo que hay en mí Y en los momentos en los que no está Yo encuentro el camino hacia mi paz No viste, sentado en un rincón No viste que yo estaba bien sin vos Tuviste que volver a aparecer Volviste solo para dañarme Y es que en mi soledad El frío que dejas es lo que hay en mí Y es que en mi soledad Yo estoy, sentado en un rincón Y es que no estábamos Ya no hay tiempo que perder, aleja tu mente del mundo aburrido Ya no hay nada que contar, y hoy mis recuerdos están vacíos Estos recuerdos se quedarán, quiero olvidarme de este final Estos recuerdos no lo heran, quiero borrarme otro lugar Ya no hay nada que perder, yo no encuentro ningún sentido Ya no hay nada que contar, y hoy mis deseos están malditos Yo no lo entiendo, porque estás lejos Voy a alcanzarte, que ya no quiero Y es que en mi mente, puedo borrar Pero ausente, vos vas a estar Vamos Bueno, estamos con las últimas Ah, la última Bueno, vamos con la última Bueno, como decía acá Panga recién Nadie se suicida en una comisaría Sás un cagón Y molestando a la gente sin razón Te subís al patrullero y te crees un cazador Levantando pibes por tener un par de porros Y con el uniforme te crees un Robocop Pero decime, vigilante Vos sin tu placa que sos Pero decime, vigilante Vos sin tus nueve que sos Pero decime, vigilante Vos sin tu bota que sos Pero decime, vigilante Vos sin la gorra que sos Sás un cagón ¡Sos un cabrón! Vivimos listando a la gente sin razón Te subís al patrullero y te crees un cazador Veo andando a pibes por tener un par de porros ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! Y con el uniforme te crees un robocop Pero decime vigilante, vos sin tus placas que sos Pero decime vigilante, vos sin tus nueve que sos Pero decime vigilante, vos sin tus botas que sos Pero decime vigilante, vos sin la gorra que sos ¡Sos un cabrón! ¡Sos un cabrón! ¡Sos un cabrón! ¡Muerte a la gorra! ¡Muerte a toda la institución! Lejaron al pueblo fuerte y miseria ¡Muerte a la gorra! ¡Muerte a la gorra! ¡Muerte a la gorra! ¡Muerta! ¡Corra! ¡Fuerta! Gracias Bueno, acá seguimos en Llamada Anders Con los amigos de NN ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo la pasaron? Excelente ¿Le gustó? Sí, me encantó Estuvo... Jugó al día de la begueta, pero bueno ¡Eeeh! 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 ¡Eeeeh! 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 Chicos, cuenten un poco de NN ¿Cuándo empezaron? Bueno, la banda tiene ya 5 años más o menos Un o 2 años pre-pandemia, podríamos decir ¡Eeeh! Y bueno, hasta el día de hoy No ha quedado ninguno de esa fecha Más que yo Pero bueno, los chicos siempre están dispuestos a meterle mucho a uno Que es lo que se necesita Pero en Pratu también tocábamos ¿Cómo? En Pratu también tocábamos En Pratu no en el NN Ah, tocábamos en Pratu y no vienes Fue hace más de 5 años Y... ¿Vos decís? Sí... En Anillos En Pratu ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Cocáles, cabrón, cabrón! ¡Cocáles, cabrón, cabrón! Bueno, bueno, eh, nada, que se va Hemos ido trabajando ahora de a poquito, viste, con los pibes Que bueno, hace 2 años creo que estamos con esta formación Y... Nada, que se yo, la verdad que tenemos mucha química, así que... Que se yo, está bueno trabajar así como chico Está muy bueno el punk que hacen Ahí es lo que les contaba que, he escuchado una banda que se llama De hacer punk, eh, de Perú, Uruguay, pero es un peruano Es muy similar lo que hacen ustedes Bueno, lo más loco que me decían que no era el Peloso, así que mejor todavía Así que buenísimo Chicos, ¿tienen algo grabado? Sé que tocan un montón Eh, mirá, creo que tocamos más de lo que tenemos grabado en realidad, es como... Eh, tenemos en Spotify un demo, sí, que fue nuestro primer demo, que es Made in Las Heras Y después tenemos un sencillo que es No Me Dejado Lí ¿Y eso lo encuentran en las redes sociales? Eso está en Youtube y en Spotify Lo encuentran como en, algún toque, algo Ahora tocamos el 8 de Octubre Con Ignored y Putrefacto de San Juan En San Juan Uh, Putrefacto, buena banda Buena banda Y... ¿Qué otro tenemos? Y después tenemos el 27 27 de Octubre en Umbred Abad con Selva Negra Kurt Black En Julián Sujea Y Esplend Esplend Cantantes de San Mario San Mario Saludos Saludos a los pies Nada Nos ponemos el 27 Nos ponemos el 27 Nos ponemos el 27 Así que bueno ¿Videos? ¿Algo para escuchar? Y... por ahora solamente tenemos lo que está en Spotify y en Youtube Pero... estamos... ¿Cuándo sale? Ya no tiene Pero... Creo que acá Un mes Un mes Un mes ¿Cómo se va a llamar? ¿Tienen idea de algo? Mira, está en la disputa Porque ya tenemos que terminar de finales y ya está listo y ya está calientito Así que... Sale nomás ¿Alguno más? 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 En la poesía Así que bueno Ah, así que bueno Por ahí que hacemos catarse con esa cosa Perfecto Bueno chicos Les agradezco mucho Venir al programa y no te hacen Pese capaz Pese capaz Esto fue Llamada Under Con NN Gracias Por ti, Mundo TV ¡Justo! ¡Suscríbete al canal!